¡Hola héroes! ¿Cómo están? Quería hablarles un poquito sobre lo que son los... Los varamientos es cuando encontramos a un animal herido, indefenso, lastimado, desorientado en la orilla del mar sin poder regresar al océano por sus propios medios. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, entres delfines, lobos del mar, aves, entre otras especies. Ahora, lo que nosotros estamos viendo actualmente son mucha cantidad de lobos desorientados, cantidad de delfines en algunos casos y, bueno, ya se ha visto aves. Entonces, como ya tenemos reportes de gripe aviar y ya se han tenido, bueno, ya se tienen reportes actuales en lobos marinos y en un delfín, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente no acercarnos, no tocarlos, no interactuar con ellos, no acercarnos para la fotito, no echarles agua, no intentar darles sombra, evitar tocarlos. En el caso de los lobos de mar, en muchos casos ellos salen a la orilla para descansar. Las crías usualmente se quedan en las orillas esperando que las madres lleguen por ellos, entonces no podemos decir que todas las especies van a tener gripe aviar, ni que todas las especies necesiten ayuda, pero no podemos discriminar, no sabemos cómo discriminar y lo tiene que hacer un especialista. En este caso lo que tenemos que hacer es llamar a Cerfor, en el caso de los lobos marinos o de las aves, porque ellos son los especialistas, los encargados en ese tipo de animales. Y para los delfines es Imarpe. Entonces, aquí están los números, lo van a ver en el post, así que por favor evitemos tocarlos y cuidemos el mar. ¡Chau!